Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y lo fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y lo fue fácil, oh, oh, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Y vuelve que voy a morir Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Y vuelve que voy a morir Y aunque el viento sirvo, todo lo que escuché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré Dejaré que tu cuerpo me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante No encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete, por favor Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete, por favor Vuelve y explícame Que la vida sin ti no es lo mismo Ulises DJ Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve Por favor vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Me haciendo las dos sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambies de opinión Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Y mientras tanto mami sigo aquí Esperando que Cambie tu corazón Para volverte a tener Y ya que las ganas son tantas Dime en quién se aguanta Tu mente siempre me piensa Cuando te levantas Por más que lo niegues Yo sé que quieres otra vez Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Baby yo daría la vida por tenerte Como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te ama Si quieres contactarle Baby me tira Que no puedo olvidarte Dime en quién se aguanta Tu mente siempre me piensa Cuando te levantas Por más que lo niegues Yo sé que quieres otra vez Ya dieron las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Porque te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Y una dile que yo también Pasó noche de Te peló por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Y una dile que yo también Pasó noche de Te peló por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella Lo que se fue Yo falle Yo falle Que no dije Que no mostré Que no calle Y perdoné Lo que se fue Y yo falle Me duele perder la vida Por ella Luna dile que yo también Pasó noche y te temblor por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder La vida por ella Nunca piensé Yo fallé Que no dije Que no mostré Que no callé Y perdoné Nunca piensé Yo fallé Nunca fingí Dile a mentir, hoy no está aquí, quiero morir Luna dile que yo también, paso noches de desvelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna dile que yo también, paso noches de desvelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Luna, tú que la puedes ver, ve y cuéntale que casi hoy soy de piedra Y si ella no regresa, me moriré, si me moriré Luna dile que yo también, paso noches de desvelos por ella Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella Una n zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzarinzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Luna dijo que yo también pasó un noche de un pelo por ella Y no le cree que se vuelva a duelerte de mi vida por ella Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que las pierden fuertes Todavía le meten la alma y el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, 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 angelito, vuela Que ya no me queda muchas horas de vida desde tu partida, angelito Vuela, angelito, vuela, que tampoco te queda Muchas horas de vida marqué tu partida, angelito Sorprendió eso en la cama de un extraño Jogando a quererse Nunca pensó que la venganza, un desengaño Tal vez fueron las copas el ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una Y hay que vivir el presente Que engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente Detente que engaño, los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente, morir o detente De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, angelito vuela Que ya no me queda Muchas horas de vida desierto partida Vuela, angelito vuela Que tampoco te queda Muchas horas de vida Y vuela, vuela Que ya no me queda Llorando Y aun nadie estoy labeled Con su beso rogando Como no claro Ob機o de unвет Ya no quiere El querer Ni que le puedo hacer Todo fue culpa Vuela, nade Queda Nade Estoy yo con sus besos rogando, como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer, ni que le puedo ser Nadie deja que muera una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no vi a ella Nadie deja que muera una flor tan bella, ni deja sin castillo una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y ya no vi a ella Todo fue culpa de usted, que la negó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando, como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer, ni que le puedo ser Todo fue culpa de usted, que la negó llorando Y aún aquí estoy yo con sus besos rogando, como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer, ni que le puedo ser Si ahora llora sola, sola solita, las penas de un amor, que sus hojas marchitan Ahora llora sola, sola solita, las penas de un amor, que sus hojas marchitan Todo fue culpa de usted, que la negó llorando, como no pudiste ver Lo que por dentro es, ya no quiere querer, ni que le puedo ser Y en la misma mujer ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo beso a ella Tan bella, que ahora hoy sus sueños en esa botella Contigo sufrió, contigo vivió Y con tus mentiras llenas de su vida, de desilusión No le hables de amor, ya no sirve un perdón Tu tiempo ha pasado, no vengas a mi dedo, es mi cambio A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella quien la voy a llorar el río A ella que la vio llorar el ruido A ella que la vio llorar el ruido Y tú me hiciste llorar y tú la hice un pe Yo soy tu alma, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasa, te tocó para el delito En realidad tú quieres saber A qué pute que falló Y a ella que la vio llorar el ruido A ella que la vio llorar el ruido A ella que la vio llorar el ruido Yo soy el primer que diapas le hiciste Como tú viste, como tanto le dices Y aunque te duela sabes, pero soy yo De quien nunca se enamoró Y a ella que la vio llorar el ruido 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 Se dice que se te ha visto por la calle vagando Ulises, DJ Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo veas Eso es lo que hizo llorar, pero tú lo amabas Que no te valorizo cuando tú tienes un hechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Siempre llorar, llorar Solo llorar Llorar, ya no bailes más Llorar, todo llorar Llorar, pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Pobre diablo! Ella se cambió hasta el nombre, no me llega ni un mensaje Baby, mi rap responde, jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre, no me llega ni un mensaje Baby, mi rap responde Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que esté amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer, salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo esto, mano Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Ay, yo no estoy creyendo Todo loco viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos florido y lleno Mi esposa y yo Y ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta La dama perfecta toda una belleza y esa inspiración Somos feliz Y yo no estoy creyendo por amor Por lo que me aconseguen Y yo no estoy creyendo por amor Por lo que me aconseguen en tu posición Y si ese tipo lo manda en su corazón No, 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 no No, no, no No, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Y yo no estoy creyendo por amor Dama en el amor Y tiene que vencer Y el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No puede ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es mi timbre en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es mi timbre en esta confusión Lady Deja que la república se sienta Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que esté amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy cayendo esto, mano Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo Soy quien más Con todo esto No es más del dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas Busca la canción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila tan sola Como grande mueve la cola La denta que la vuela Porrola Nadie sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ellos lo peen loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que cause en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Bandarriba 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 Sienta la presión Bandarriba 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 Deja la No me arra fuego De la la Se soltó el pelo De la la Se rompió el traje De la 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 rodilla es playa y arena Se solía cuando el sol la quema Quiere reggaetón Tienso te escapa la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vida en reggaetón Del dedo Bandarriba 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 Sienta la presión Bandarriba Bandarriba Lex 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 Robin Robin Aison Controlando la galaxia La supernova Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla On your knees Se da en su lengua medicina Extaxis Que suministra al besar Usa un perfume que no pisa Y un polvo mágico que chiza Venísemos a Colombia pues Un cigarro de la risa Straight from Washington High pastilla Cana en esa Everton Perala Que bien se ve esa cinturita De nada que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila Re vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Perala Que bien se ve esa cinturita De nada que bien se ve esa cinturita Purísima Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Mirala Es una maquina de sexo Que lo hace como loca Que borracha regala besos Inunda en boca Baby yo quiero uno de esos Pues ahora el chocolate Que deja loco en el proceso Si importa quien te mirate Como se juega con el pelo A lo mis clarior Invitándote a tocarla Do you really want some Cheguera como coge el vuelo Y va subiéndose la palma Usa un perfume que inmoquiza Oh man Y un polvo mágico que hechiza Finísimo a Colombia Pues fumar cigarros que da risa Break of Washington Una pastilla que da risa Eurofans Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Como baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga la despaula De una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia Con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdida Su sitio más seductivo calentándose Me escucha su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la despaula De una diva virtual Chequea como se menea Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Dice Uh, chequea como se menea Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Captiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga el disco a bailar De una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uh, chequea como se menea Uh, chequea como se menea D, 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 oh Dice Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata La mano arriba Si no la soga Da media vuelta De esa cruz No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza De esa cruz Mueve la cabeza Vaya a mi lado Vaya a mi lado Vaya a mi lado Vaya a mi lado Vaya Amatexaya Kumbasa Amatexaya Kumbasa Kumbasa La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Uribe Uribe Amatex 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!